Edgar de la Osa presenta Sí, sabemos que no solamente en Colombia, sino en España, en México, en Ecuador los ganaderos les ha tocado vender el ganado para sostener la finca, para los gastos, tantos gastos que tiene un ganadero, ¿cierto? Sí, donde haremos tenido que vender los toros, cosa difícil y donde el chomano tengo que vender vacas de la brava y vender toros para poder sobrevivir Para poder pagar los servicios, sobrevivir y dar a los carnes conmigo, a nuestros compañeros de siempre Bueno, lo importante es que Dios nos favorezca y alcance en un cierto determinado tiempo prudente, con el favor de Dios, a jugar sus toros para tener el sustento de la finca Bueno, don Edgar, así como se han vendido los toros para el sustento de la finca y de nuestro hogar También tenemos fe en Dios y le pedimos todas las noches que venga esa vacuna lo más pronto para nosotros llegar a la normalidad Nunca iremos a reponer esta pérdida tan grande que hemos tenido, pero al menos para poder terminar de vivir lo que Papa Dios nos mande de salud y de vida Claro, yo le hago una pregunta, ¿usted qué cree? Bueno, que ya se dé todos los protocolos, que haya la vacuna y se puedan volver a hacer las corralejas ¿Cómo volverían a hacer las corralejas? ¿Buenas, malas, regulares? ¿Cuál es su concepto? Bueno, mi concepto es, don Edgar, que aquí donde hagan una corraleja, porque yo soy uno de los que les digo, aquí la llegan a hacer, por ejemplo en Medellín, llegan a hacer una corraleja Donde en Caucasia, allá voy rapidito yo, porque estoy, me hace falta eso, no sé, a veces caigo un poquito de nostalgia, de cosas, tengo un momentico Se me pasan por mi mente muchas cosas y de tener la vida que yo tenía y que hoy se me haya frenado en esta forma, me es bastante difícil ¿Para qué le voy a decir? Tengo un momento y yo digo que donde vaya va una corraleja, eso es un lleno total Porque esto es una cosa que nos gusta a todos, a los colombianos, vamos a hablar de los colombianos, vienen extranjeros a nuestros, a nuestras tradiciones Ahora nosotros que estamos acá, de manera que sería un lleno total y un éxito de ahora para adelante, porque hay males que sirven debiendo, don Edgar Don Edgar, muchísimas gracias por esta visita que nos está haciendo, pero sí le voy a decir algo, le voy a hacer una gran invitación para que para que montemos a caballo y mire algo de la torada, en qué condiciones está y cómo están los grandes, famosos toros que están en esta ganadería Y acá están igualitos, gracias a Dios Bueno, con mucho gusto, muchas gracias y vamos Muchas gracias, don Edgar, por esta invitación, usted visitarnos esta finca es una cosa grande No, 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 y es la primera visita que hemos hecho en esta pandemia, estamos con todos los protocolos, guardando las distancias Sí señor Y para informarle a todos los aficionados, qué es que está ocurriendo, qué es cómo van los ganaderos, para que sepan que ellos están sufriendo pero que tienen la fe puesta en Dios de que todo va a volver a la normalidad, en un tiempo, no sé, prudente, corto, lo que Dios quiere Lo que yo diga, don Edgar, porque mientras que no venga la vacuna, no podemos hacer nada Pidiéndole a Dios que la vacuna vea, que la vacuna, papá, yo no la mande Rezar todas las noches, todo el mundo entero, recemos todas las noches para que esa vacuna, papá Dios, nos la mande lo más pronto Listo, muchas gracias Gracias, don Edgar, y ya lo invito a los potreros a visitar los toros Muchas gracias, don Edgar, y ya vamos a ver los toros Llegamos, estamos en la ganadería de Raizeros, el 6 de junio Manuel Hernández, Audi Ruiz y Manuel Arcega, Juan Carlos En la ganadería de Raizeros, amigo, aquí estamos ya Le está dando el toro de cerquita Los toros, tranquilos, descansando Para la reina hermosa El maestro Rafael Pérez Angelina Carvajal Ahí vemos a Chelele Que nos pide, descansadizo Está listo Enrique Raúl, López Enrique Raúl, López serán, por el sendero cultural. Aquí están los toros de don Gabriel Garrido Mamá Rovira. El 27 de junio, mira, justo en excelente, mira, en excelente estado. Edgar de la Osa, y su grupo, con ralejas de la costa, en su ley, con los llares de esperanza de margenismo. ¡Suscríbete al canal! Viene el mudo Venga, vamos a perseguir al mudo Sigue al mudo El famoso toro De un padre de raza Ahí vamos Aquí lo tiene El mudo de padre de raza Le ha hecho pasar los enfocos a los padres Ahí se vuelve Ya, ya, aguanta el caballo Oye, Marcosato Mestra No piensa lo mismo el cuerco en el chiquero Que quien le quiere pelar el cuero Bueno, pues No piensa lo mismo No piensa lo mismo el cuero